¡Suscríbete! ¡Qué bueno! Mira aquí, ahora yo traigo una canción mía que es bien especial. Es especial porque tuve la oportunidad, bueno no, la dicha, de que escogieron este tema y la integraron en una telenovela. Nunca pensé que iba a ser parte de ninguna novela, aunque yo veía a María del Barrio. Yo decía, oye, si Talía puede hacer eso, yo puedo hacer eso también, pero bueno, yo actriz no. Así que el que haya visto Reina de Corazones por Telemundo, espero que le guste este temita y esto es para ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I am with you, I am with you, I am with you, I am with you. Ámbrenos todos, sí, mírame, entiéndote, yo por ti moriré. En guerra mi arma es mi corazón, pues tu amor es mi salvación. Tanto te quiero a ti. Ámbrenos todos, por ti, el mar no me puede hundiré. Ámbrenos todos, sí, mírame, entiéndote. Ah, amo, amo. V corazón es mi corazón. Ámbrenos todos, sí, 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 sí. ¡Gracias! ¡Gracias!